Somos el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Un colegio que hacemos entre todos. Respaldado por 57 años de experiencia. Buscamos la felicidad de cada uno de nuestros hijos, compartiendo valores cristianos centrados en el amor, la misericordia y el servicio. Una educación integral, formación intelectual, física, emocional, social y artística. Para que seamos personas de bien y líderes que construyamos un mejor futuro. Con excelencia académica que garantiza que los estudiantes desarrollen las habilidades y conocimientos adecuados a nuestro tiempo, así como las actitudes y competencias para seguir aprendiendo. A bilingual school accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools and by Cognia. Speak in English as it was our own language. With an open mind to communicate with all the world. Con la oportunidad de recibir los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Dejando raíces en lo importante y ofreciendo flexibilidad innovadora para el aprendizaje. En la pandemia adaptamos nuestra enseñanza a una modalidad virtual a través del Cougar Online Zone. Porque la educación es compromiso de los padres, los maestros y los mismos estudiantes. Cuidamos de cada uno. Somos un colegio seguro y preparado para continuar con nuestras clases presenciales tan pronto nos sea posible. Con cámaras de seguridad y arquitectura resistente a terremotos. Porque para nosotros en Sagrado lo más importante es la educación de nuestros estudiantes. Con la seguridad de que nuestros hijos al graduarse de Sagrado serán aceptados en las mejores escuelas privadas y especializadas de Puerto Rico. El Colegio Sagrado Corazón es la mejor opción de educación en cualquier modalidad para Puerto Rico y para el mundo.